Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... A la doctora Lucía Lago, médica, psiquiatra, que viene a charlar con nosotros hoy de los miedos. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, le contamos a la audiencia que empezamos a charlar antes, fuera de micrófono, sobre los miedos y nos decía algo que es muy importante. Bueno, primero saber qué es un miedo, ¿no? Porque el miedo es una sensación desagradable ante un peligro, que puede ser real o que puede ser imaginario. Planteado ese lugar, sabemos que el miedo lo tenemos todos los humanos y también los animales, ¿sí? Digamos, esta sensación desagradable ante un peligro es tan humano como de los animales, que por eso a veces se protege al cachorro antes de sentir que puede venir otro animal. Esa sensación que se tiene desagradable corporal hace que uno tenga un mecanismo que nos protege, con lo cual primero no tenerle miedo al miedo. Es algo natural, digamos. Porque es algo natural. Eso es importante como primero naturalizar y saber que los miedos desde siempre y desde pequeños, nada más que van cambiando, así como los niños tienen temor a la oscuridad, a la llegada de personas que no conocen, a la pérdida de los papás, a que se vaya alguno de los papás o de los cuidadores, cuando se es adolescente, los miedos están más vinculados a lo social. Me quieren, no me quieren, me aceptan, no me aceptan, ¿qué voy a hacer? Defraudaré a mis padres, aprobaré el examen, no aprobaré el examen, que son miedos. Y que dejan de ser miedos para hacer fobias o para tener sentimientos de miedo en algún trastorno, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o un trastorno fóbico, porque al miedo se le suma lo que es la evitación y lo que es la ansiedad. En general, en el miedo en sí como sensación no hay evitación, porque justamente ante la sensación de miedo, lo que se intenta siempre es tranquilizar, aclarar, contener, para que justamente esto no se vaya como organizando de alguna manera que nos paralice. Correcto. Tal es así que cuando un niño tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad, es importante que los papás o quienes están al cuidado les puedan encender la luz, les puedan decir que no existe ni un hombre de la bolsa, ni un ogro, y tal es así que en todas las cuestiones culturales se incorpora el miedo justamente para montones de pautas culturales. En lo religioso el miedo tiene que ver con el castigo hacia sexta o cual cosa. En las cuestiones de orden castrense, militares, el miedo es enfrentar ciertas cuestiones de no tenerle miedo al miedo para poder combatir, para poder enfrentar ciertas cuestiones que son de riesgo. En el arte se ha llevado el miedo desde la escritura hasta la pintura, en los jinetes del apocalipsis, donde está el miedo reflejado en la guerra, en la muerte, en la pobreza, en estas cuestiones que prácticamente, si todos lo pensamos así, a todos nos pasa o nos ha pasado. Y hoy en día, y por eso me interesaba también hablar del tema de los miedos, en esta coyuntura sociopolítica que estamos viviendo, también el temor hace que muchas veces uno o se paralice o no sepa qué hacer, o compro o no compro, vendo o no vendo, retiro de la venta o no retiro de la venta, porque justamente el miedo lo que genera es duda, incertidumbre, irritabilidad, violencia, agresividad, digamos. Por eso siempre es tan importante que ante la sensación de miedo, primero reconocerlo como algo humano y no como una cosa extraña. Y después de reconocerlo como algo humano, pensar que todas las personas que estamos en los lugares o de padres o de adultos responsables o de puestos de conducción o de puestos gerenciales puedan llevar a las personas tranquilidad, seguridad, porque justamente los miedos a voy a perder el trabajo o a la pobreza o voy a tener para mandar a mis hijos al colegio, son miedos tan reales y tan humanos que si no hay como un orden y una tranquilidad en ese sentido, se va generando casi un caos. Pensaba el miedo en estos tiempos, lo mencionaba de una manera, el miedo al perder el trabajo en estas circunstancias tan difíciles también que se viven. Correcto, y también mencionó otro concepto que a veces uno lo escucha, el famoso miedo paralizante, digamos, uno dice, ¿cómo reaccionar ante estos casos así de miedo? ¿Qué hacer? Por eso digo, primero aceptar que tenemos miedo, porque la forma de aceptar que tenemos miedo primero nos va a permitir ver si esto es algo que se puede aceptar, pensar, trabajar y aclarar o además esto es algo que en algún momento debe ser tratado, porque concretamente si esto me limita a ir a rendir un examen, por ejemplo, hace que no pueda avanzar en mi carrera. Claro. Digamos, si el miedo a rendir un examen, porque el miedo a la exposición, digamos, cualquier actor antes de salir a escena tiene miedo, todos, aún los más famosos. Sí, lo dicen ellos mismos. Lo dicen ellos mismos. Y ante esta sensación ellos le dan una lectura que dice, esta es la adrenalina necesaria para salir a escena. Correcto. Y una vez que sale en escena el miedo se transforma en actuación y no en parálisis. Por eso es tan importante que todas las personas, bueno, adultas, desde niños en adelante puedan contener esto y cuando el miedo paraliza o hace que me retraiga o me limita y demás, ahí ya estamos hablando de que no alcanza con que el papá le prenda la luz o con salir a escena. Ahí muchas veces hay que hacer algún tipo de tratamiento donde justamente lo que se trabaja son todas las técnicas vinculadas con enfrentar, no con evitar, porque justamente la evitación es desde el lugar de me estoy cuidando. Ahora, si estoy evitando porque hay un incendio y ante el incendio evito el fuego Bienvenido sea. Y huyo, bienvenido sea, es realmente una técnica de evitación. La manera de evitar es lo que me está protegiendo y lo que me está salvaguardando y lo que me da mi supervivencia. Ahora, si la evitación es a presentarme a un examen, la evitación es ir a una entrevista laboral, la evitación es a no voy a tener novio porque tengo miedo a que la relación se pueda terminar, ese tipo de evitaciones o ese tipo de situaciones van generando otro tipo de cuestiones que es el aislamiento, la fobia, las retracciones y demás. ¿El pánico está vinculado con el miedo? Si uno, la verdad que tendría que decir que el pánico es como un miedo extremo. Realmente el pánico, la traducción más importante de pánico sería un trastorno de ansiedad generalizada porque al miedo se le suma tal nivel de ansiedad y tal nivel de situación física porque hay respuestas bioquímicas al miedo y al pánico mucho más porque se le asocia la sensación de muerte o de extrañeza. Bueno, y esas son sensaciones diferentes. Si ese miedo no lo tratamos a tiempo, ¿puede ir acrecentándose en su nivel y pasar alguna fobia o pasar algún pánico? Por eso digo, siempre hay que reconocer, uno, que los miedos son universales, son humanos y son lógicos. Y ante esta cuestión, una cosa es que ante el miedo yo lo refuerce. Entonces, si un niño que le tiene miedo a la pérdida de los papás, el juego es cuidado porque si no papá se va, cuidado porque si no mamá no va a estar. Ahí uno está reforzando el miedo. Y la realidad es que justamente a los miedos hay que aclararlos, hay que calmarlos, hay que contenerlos y no hay que jugar a generar más miedo. Está la doctora Lucía Lago con nosotros de Ipsico Espacio de Neurociencias. ¿Y cuándo, doctora, hay que prestar atención? ¿Dónde está el límite entre el miedo normal y el miedo que puede convertirse en patológico? Yo creo que es interesante en esto. Mientras sea una sensación que hace que tenga una sensación de que hay un peligro tanto real o imaginario, y esta sensación hace que una vez pasada por esta sensación la enfrente, la supere, vaya a rendir el examen, pueda entrar en las situaciones de oscuridad, si se apaga la luz, no esté con vómitos, con diarrea, con un montón de... Esos son miedos. Cuando a estos miedos se me suma la ansiedad, la evitación, la fobia, no voy a salir, no puedo ir a la escuela, bueno, entonces esto ya no es un miedo. Al miedo se le suma una patología, no importa si es una depresión, una fobia, además. Cuando me limita mi vida cotidiana, esto es el motivo de consulta. Mencionaba hoy padres que, bueno, hasta que no llegan a la casa están temerosos por lo que pasa con sus hijos, a veces lamentablemente hay motivos hasta para pensarlo, para estar así. ¿Forma parte esta cuestión también, digamos, y habrá, me imagino, una cantidad de miedo razonable y otra que ya nos arruina la calidad de vida? Y lo que pasa que, bueno, si los miedos en líneas generales empiezan a generar impotencia, inseguridad, violencia, y hoy en día la sociedad está mucho más violenta y no solo por los miedos, sino por montones de coyunturas socio y sociopolíticas, la realidad que el miedo a si viene o no viene, si le roban o no le roban, si toma o no toma, si... Bueno, hay montones de situaciones que aumentan las situaciones de temor y que no son irracionales, son sumamente reales y racionales. En esto insisto, cuanto más se sepa, cuanto más se contenga, cuanto más se informe, cuanto más se diga, bueno, si manejas no podés consumir alcohol, digamos, cuanto más se trabaje en todo lo preventivo, ¿no? Como que en cualquier institución hay un cartel de bomberos de cómo hacer una evacuación en caso de que haya un incendio. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Que justamente todo lo que se haga en forma preventiva, todo lo que se hace en forma de organización, de claridad, de orden y demás, disminuye el miedo. Bueno, interesante. Muy claro. Y lo interesante es que, a ver, cuando uno cree que la situación ya uno lo ha sobrepasado o que no lo deja vivir bien, hay formas de resolver y hay profesionales que están para ayudarnos. Eso sobre todo y además porque cuando los tiempos son tiempos complejos, es muy importante el crecimiento interno, padres, jóvenes, reuniones, digamos, que todo lo interno, ¿no? Siempre estar esperando como lo externo, que el gobierno implemente medidas, que el intendente implemente medidas, que también lo interno, los padres, los jóvenes y demás, implementen medidas para que uno tenga más cuidado, más resguardo y eso también es muy tranquilizado. Cuando la realidad que nos rodea no se puede cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Uno es, cuando el factor estresante externo es alto, uno no lo puede evitar, lo que uno puede mejorar es el factor estresante interno. Ahí está la consulta, está todo este tipo de mecanismos posibles para enfrentar la vida. Hay un mensaje que tiene que ver con lo que estamos hablando. Exactamente, una mamá preocupada nos dice, mi hijo de 5 años le tiene terror a las vacunas, se brota por el ataque nervioso que le da saber que tiene que vacunarse. ¿Se puede tratar? Bueno, primero y principal, la mamá tiene que saber que si la vacuna es algo necesario que puede prevenir una enfermedad, se tiene que vacunar. Ahora, todos los mecanismos para llegar a que el niño se vacune, como todo lo previo, desde qué manera calmarlo, de qué manera tranquilizarlo y si es necesario y se tiene que brotar, se brotará, pero hay que vacunarse. Digamos, implementar todas las medidas de cuidado posibles y también saber que hay cuestiones que son necesarias, aunque ocasionen angustia, tristeza o llanto. Uno lo que está tratando de prever es una enfermedad, lo que está tratando de prever son cosas de seguridad. Entonces, muchas veces, y sobre todo con chicos, cuando los padres saben que las situaciones son de riesgo o de peligro, aunque el niño llore o se ponga mal, uno tiene que poner el límite. Ya estamos pasados con el tiempo, pero ¿no nos pasa a veces que por ahí tenemos más miedos los papás que el nene y le transmitimos ese miedo y se lo acrecentamos a veces inconscientemente? Uno esto y dos últimamente, yo escucho muchos papás que le tienen miedo a los hijos. No sé cómo ponerle límite, no sé de qué manera. Entonces, por eso es tan importante que cada uno empiece a ocupar el lugar que le corresponde. El papá es el papá. Y el niño hasta es pequeño en tamaño, siempre con amor, con cuidado, con tolerancia, por supuesto, nada del orden de la violencia. Contener, cuidarlo, abrazarlo, pero sí es importante saber que los que tenemos lugares de adultos, de puestos de conducción y demás, debemos llevar la calma a el que es más vulnerable, en este caso el niño. Gracias, Lucía. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días. Exactamente. Lucía, un instante nada más. Si ustedes quieren charlar con Lucía o con gente de Ipsi, acá van todos los datos para ubicarlos.